Ley de Banderas no es la única senadora que tiene su bandera nacional personalizada. El resto de los 127 compañeros de la panista Sonia Mendoza en el Senado deben de tener como ella un lábaro patrio con su nombre bordado. La única diferencia es que ninguno de los legisladores ha presumido públicamente el estandarte como lo hizo Mendoza esta semana provocando la ola de críticas por parte de usuarios de redes sociales. El Senado de la República compró en el 2013 128 banderas nacionales, con el nombre bordado de los senadores para repartirlas como una cortesía del panista Ernesto Cordero, entonces presidente de la mesa directiva. El obsequio de Cordero costó a los mexicanos 668 mil pesos, de acuerdo a una factura en poder de reporte índigo que acredita la compra de estos estandartes a la empresa Placas Grabadas Fundidas. Lo más grave de este caso no es el derroche de recursos públicos en la compra de las banderas, sino que el Senado de la República, el poder donde se aprueban las leyes, violó la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que prohíbe cualquier modificación al lábaro patrio sin autorización de las autoridades federales. Hoy son las banderas nacionales con el nombre del senador, pero los regalazos legislativos son parte del culto al ego de los legisladores pagado con el erario. Fistoles de oros, portafolios de piel, carpetas, son algunos de los obsequios que se han autorregalado los congresistas. Hasta hace tres años la Cámara de Diputados derrochaba recursos para regalar fistoles de oro cada uno de los 500 legisladores. Los pines se regalaron en las dos anteriores legislaciones y la polémica concluyó en la actual legislatura. El derroche ha continuado. Este año el Senado compró portafolios de piel y carpetas con cierre para repartir entre los congresistas derrochando casi un millón de pesos en estos artículos.